Bueno, seguimos dando pasos en las mejoras que necesita el norte en la ciudad y estamos cumpliendo con una palabra empeñada que era generar un espacio de reunión, yo diría casi un obrador donde el intendente y su equipo vengan muy seguido para estar más cerca de los vecinos. Además tiene una idea simbólica de para el norte lo mejor y entonces tiene la mejor arquitectura en el mejor lugar que es este bosque extraordinario que tenemos, que es el botánico futuro parque del norte, que ya los vecinos disfrutan con actividades culturales y recreativas durante los fines de semana pero que de a poco vamos a transformar en un lugar tan contemporáneo como este edificio, con toda la modernidad de los tiempos que corren pero con la misma idea del disfrute que tienen el parque Garay o el parque del sur en otros lugares de la ciudad. Estamos conversando con los vecinalistas de todas las vecinales del norte el plan de desagües de la ciudad, está en marcha casi 40 intervenciones en diferentes lugares, la inversión total es de más de mil millones de pesos entre las obras que han comenzado y las que están anunciadas como el desagües Pora que en los próximos meses va a comenzar y son esfuerzos de ciudad, provincia, nación también con el plan que tiene la ciudad. Así que estamos muy entusiasmados porque estamos cumpliendo con ese compromiso de priorizar el norte y las obras más importantes son las de desagües. También estamos haciendo el Metrofe y Peñalosa en su tramo entre Gorriti y el límite municipal que son avenidas muy importantes. Estamos también pavimentando Bernardo de Irigoyen y terminando con Punta Norte y Favaloro los recorridos de los colectivos. Va a comenzar a Yacucho muy pronto pero los desagües son realmente imprescindibles porque sin desagües no hay pavimentos que duren. Bueno, recién comentaba del desagües Pora que se firmó el convenio con el Ministro Frigerio. ¿Cuándo estima que pueda llegar a hacerse la licitación? Bueno, esperamos en las próximas semanas porque ya tenemos todas las aprobaciones técnicas del desagüe por parte de Nación. El presupuesto está en unos 260 millones de pesos. Significa empleo para 100 personas de manera directa pero además hay unas 500 que indirectamente las hormigoneras, las empresas de transporte los otros gremios que asisten también a una obra como esta van a generar mucho trabajo y son muchos millones de pesos que se inyectan en la ciudad con obras que son tan necesarias así que esperamos que en las próximas semanas podamos largar la licitación y diría en un par de meses vamos a estar seguramente comenzando la obra que se agrega a la obra de la REA que ya está en marcha, es una obra muy importante también y bueno, les decía, estas más de 30 intervenciones en diferentes puntos de la ciudad la gran mayoría están en el norte.